Conozco a los Beatles, pero no los he apreciado bien. ¿Qué canciones o discos me recomendarías escuchar para ver si logro engancharme? Yo empezaría por Robert Soul o por Revolver. Creo que son las mejores puertas de entrada. Los discos anteriores son de la época en la que los Beatles eran un grupo mono, un grupo que hacía cositas monas. Te quiero tomar la mano y quiéreme, yo te quiero mucho. Y la vi allí y yo voy como me gustó y teníamos 17 años y nos estábamos ligando. Es decir, un rollo de música muy inocua, adolescente, de amor, estaba muy bien y que revelaba ya las capacidades musicales de los cuatro. Pero precisamente cuando hacen Robert Soul es cuando Bob Dylan les dice un día, o sea que ya no van a ser monos, ya no van a ser, ay qué monos son, sino que ahora van a entrar a cosas serias como las que entran en Robert Soul. Son canciones mucho más desarrolladas, son canciones que salen del esquema de la canción pop de éxito, porque ya tenían tanto éxito que podían hacer lo que querían y lo que querían hacer era música y revolucionario rock. Entonces yo diría que Robert Soul, todo el disco, o Revolver, todo el disco. Revolver ya es la antesala de su gran obra que es Sgt. Peppers, que yo creo que deberías oírlo después, donde están en la experimentación musical, en la experimentación letrística, en la introducción de instrumentos, orquestas, cuartetos de cuerdas que antes no era habitual en el rock, e instrumentos como el sitar hindú o hindostano, más correctamente. ¿Qué es lo que se hace?